Hola, vamos a todos. Estamos aquí en la reta final del especial de los Óscar. Esto es Criticados. Tengo aquí mirado a Jorge. Yo soy Alberto. Y vamos a hablar de la reta final de estos premios que nos quedan. Mejor guión adaptado y original. Mejor director y mejor película. Correcto. Si te parece empezamos ya, como siempre, la mecánica es nuestro favorito y la que creemos que va a ganar. Es decir, nuestra preferencia y nuestro pronóstico. Empezamos con mejor guión original, si te parece. Venga. El mejor guión original tenemos A Ciudad de las Estrellas, La Land, Comanchería, The Lobster, Langosta, Manchester Frente al Mar o 20th Century Women. Vale, pues empiezo yo. 20th Century Women es una película que no se estrenan en España todavía, pero que nosotros ya hemos visto porque somos magos. Y que en algunos sitios se llama Las mujeres del vigésimo siglo, pero espero que no lo pongan ese título aquí en España. A saber. Bueno, mujeres del siglo XX, ¿no? Bueno, da igual. Pues de las que hemos hablado... La La Land, Comanchería, Langosta, Manchester Frente al Mar o mujeres del siglo XX. Vamos a decir lo que va a ser realmente que va a ganar sí o sí La La Land. ¿Guión? Sí, mejor guión se lo va a llevar La La Land. Pues guión es la que... Guión y actor son las que más difícil tiene, en principio. Bueno, pues guión de lo que has nombrado, no sé, no tiene mucho... Manchester Frente al Mar o Manchería. No sé, yo creo que va a ganar de que haya aquí La La Land. Yo creo que no, que este es uno de los que no va a ganar La La Land. Es muy difícil que un musical le gane guión y no creo que vaya a ganar. Así que no estamos de acuerdo. Yo creo que va a ganar o con... Mira, la lógica sería Manchester Frente al Mar, que es la favorita. Pero yo voy a decir que con Manchería. Porque creo que es una película muy de premios y si ha llegado tan lejos y con tantas nominaciones, no creo que sea para irse de vacío. Y este creo que es el único premio al que puede optar de manera clara. Por lo tanto, yo digo con Manchería. Y tú dices La La La. O sea, que se va a llevar los trece. No. Entonces, ¿cuándo se va a llevar? No, el mejor... Ray and Jose. ¿Se va a llevar los doce? No, también. ¿Se lo va a llevar? Ya te dije yo que Cancén tampoco. Bueno, ya veremos. Porque de las trece... ¿Y quién te gustaría que ganara? La Angosta. ¿Te gustaría ganar La Angosta? Me parece el guión más original de todos los que hemos visto. Para mí me parece más original. Y si creo que ha aguantado y ha llegado hasta aquí, creo que es por algo, aunque... Pero solo tiene esa nominación. Por eso. No, pero creo que es como... No sé. Es como de... Nos hemos acordado del guión. Uff. Sí, bueno. Porque es más llamativo de la pelle el guión. No va a ser Colin Farrell. No, no. Que está muy bien aquí, pero oye... No está... Los actores no están nada mal, eh. No, no está más resagües tampoco. Pero tiene un buen guión. Lo que pasa que para mí es una película que tiene un concepto muy brillante y luego los últimos treinta minutos, salvo el final, que el final sí que es muy potente, como que se viene un poquito abajo, ¿no? Toda esa escena de huida con los dos personajes un poco a la deriva es un poco de relleno. Creo que no se sostiene la idea tan brillante del inicio. A mí la que más me gusta es... Que la hemos visto por arte de magia, como hemos dicho, es Mujeres del siglo XX. La vimos ayer. Creo que tiene un guión fabuloso. Es una película bastante especial, muy nostálgica, que cuenta una historia de crecimiento a finales de los setenta, principios de los ochenta, y en la que a Annette Bening, que también se le han cargado las nominaciones, está brutalmente bien. Y que además es una historia muy bonita, con personajes muy curiosos y con diálogos muy, muy inteligentes. A mí me gustó mucho. Es la única nominación que tiene y me gustaría que hubiese una sorpresa que no va a dar. Está nominada también ella como un Oscar. No. No. Estaban los dos, pero es de las que se ha quedado por el camino. Una de las grandes soledades de los Óscar en el Bening, por cierto, pero tradicionalmente ya. Pues esto. Estas son nuestras favoritas, Langosta y Mujeres del siglo XXI. Y creemos que va a ganar. Alberto dice La La Land y yo digo Comanchería. Muy bien. Vamos por el guión adaptado. El guión adaptado está Moonlight, que es la favorita. Está Fences, en la película de Nancy Washington, basada en una obra de teatro. Está... Lo estoy diciendo en memoria y es complicado. Pero lo puedo mirar. Está Dion, exacto. La película de Nicole Kidman y Ed Patel. Y... ¿Qué más? Hay una que dejamos cada vez buscando. No... No sé. No la encuentro. Pero está Moonlight, Fences... ¿Qué más? Lion. Lion. Nos queda también... ¿Figuras ocultas? Figuuras ocultas, que es la que te ha faltado. Y me queda una quinta, ¿no? Eh... Lo busco. No pasa nada. No pasa nada. Vete diciendo, a ver... Bueno, de los que... ¿Caball crees que va a ganar? Mmm... Yo creo que va a ganar Lion. Ah, Lion. Sí. ¿Por qué? No sé. Creo que... La historia... La llegada. La llegada. ¿Cierto? ¿Sigues creyendo que va a ganar Lion? Sí. No sé. Yo creo que va a ser esta sorpresa un poquito. ¿Pero por qué? Justifícalo. ¿Por qué crees que va a ganar Lion? No lo sé. Yo creo que va a ganar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué ves tú que tenga Lion que pueda gustar más que otras películas? Es una película bastante... Es bastante... Es bastante... Muy al gusto de los... De los críticos de los Oscars. De los importantes de los Oscars. No sé. Me da a mí esa sensación. Que va a ser Lion. Aunque no estoy de acuerdo, ¿eh? De todo lo que hay aquí. ¿Qué preferirías? Yo de aquí me quedaría con La llegada. La llegada. Vale. Sí. Yo creo que La llegada es la... Es la más... La más... Por lo menos la más complicada como guión. Porque... Me tiras a esas cosas... Es complicado. No quiero hacer spoilers. ¿Ves? Es que llama. Los pulpos puedes decir que hay pulpos. Vale. Hay pulpos. A mí me gusta mucho la llegada, pero quiero y creo que va a ganar Moonlight. Algo se tiene que ganar Moonlight. Si ha llegado aquí con ocho nominaciones, no se va a ir de vacío. Y me parece un guión muy, muy bueno. Y... Está escrito por dos afroamericanos. O dos... No sé si son afroamericanos. No vamos a meter la pata. Dos hombres negros. Y... Del mismo barrio de Miami. Es una historia con... Con mucho poso de verdad. Y... Y muy... Pertinente en estos tiempos de... De la América de Trump. ¿No? Yo creo que... Va a ganar Moonlight y será muy merecido. Y si no, pues también le merecería mucho. La llegada a Rival. Me parece también una... Una historia muy difícil de adaptar. Y muy bien llevada. Lo que pasa es que a Rival... A mí la llegada me gusta más cómo está dirigida que... Que la historia en sí. Porque la historia en sí. También tiene hacia el final un par de trucos. Que yo creo que están un poco colocados así. En plan... Como el momento de... Del hombre este japonés. O asiático. Sí. Que es como el punto clave de la trama. Y parece que está... Un poco... Un pegote ahí. ¿No? Es un poco raro. Sí. Te lo cuentas un poco de suspeta. Y el final... Que a la gente le entusiasma tanto. A mí... No me acaba de convencer del todo. Creo que está cogido... Su lógica... A pesar de que es muy resuelto en el final. Su lógica está un poco cogida con alfileres. La hija. Para atrás y para adelante. No vamos a decir exactamente lo que pasa. Porque no me gustan los spoilers. Pero... Pero bueno. Eso. Que la llegada me gustaría. Pero creo que lo merece más Moonlight. Muy bien. ¡Ratata! No se acuerdan, pero no pasa nada. Bueno. Esa es parte de la gracia. ¿Vamos ahora por directores? Vamos directores. Venga, directores. Esto sí que me lo sé. Barry Jenkins por Moonlight. Tenemos también a Damián Sassel por La La Land. Tenemos al director de La Llegada, que es Denis Villaner. Tenemos al director de Manchester by the Sea, que es Kenneth Lonergan. Y me falta uno otra vez. ¿Me lo quiso? Me lo quiso. Me lo quiso exactamente por hasta el último hombre. Mejor si se le olvida la gente de... Aunque bueno, no... Es el segundo en las que niegas. Mel Gibson. Cuidado. Claro, es que hay un claro ganador. Es lo que tiene. Bueno, claro. Hay un claro ganador, pero siempre puede haber sorpresas. A ver. Va a ganar Damián Sassel, ¿no? Eso tenemos claro, sí. Vale. ¿Y quién te gustaría que ganase? ¿Ves? Yo aquí... No sé. Me lo voy pensando mientras que lo vas diciendo tú. Venga. A mí me gustaría que ganase Denis Villaner por Arraival. Como digo, es una película más de dirección que de guión. O al menos esa es la sensación que yo tengo. Y es un director que además ha hecho muy buenas películas previamente. Como prisioneros, como sicarios sin estar siquiera nominado. Y aquí creo que hace un trabajo muy difícil y lo lleva muy bien la película. No creo que tenga una peor dirección que la que tuvo en su día, por ejemplo, Gravity. Y le valió el Oscar a su director Alfonso Cuarón, por ejemplo. Yo estoy totalmente de acuerdo con... ¿Te he convencido? No. Ya lo tenía claro. Pero yo creo que la película que mejor está dirigida es... No sé. A mí la de la llegada me gustó mucho más cómo está tratado y cómo es lo que realmente quiere buscar. Más que La La Land que parece todo como un postín. Bueno, a ver. Está bien dirigida La La Land. Lo que pasa es que por todo lo que conlleva dirige un musical, ¿no? Sí. A ver, es complicado. Solo tenemos todo claro. Y de hacer como una... No sé. Poner muchos talentos juntos, ¿no? Digamos, talentos musicales, talentos de montaje, sonido... Todo esto funciona muy bien en la técnica, en La La Land. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que es una película, lo que hemos dicho ya aquí mil veces, que está un poquito sobrevalorada. Sí. Bueno, Damien Sassel es un buen director. Tiene dos películas. Las dos están muy bien. Tanto Whiplash como esta. Bueno, tiene otra película anterior pero que no ha visto nadie. Y que no podemos juzgar y que era prácticamente amateur. Pero, a ver, creo que darle con 31 años un Oscar mejor director. Hay otros que han hecho ya méritos más grandes, como el propio Villeneuve, ¿no? Tiene tres o cuatro películas ya muy notables. Y creo que lo merecería antes que Damien Sassel. Pero bueno, creo que será difícil y que ganara La La Land. ¿La La Land también película? ¿Creemos que va a ganar o no? Yo creo que va a haber bombazo. Yo creo que va a haber bombazo aquí. Y va a ganar Lion también. No. Va a ganar Moonlight. Va a ganar Moonlight. Pero no va a ganar director ni guión. No. Va a ganar solo el Oscar. Esto es como algo y como Spotlight de la año pasado que tampoco ganó el director. No va a ganar director. Esto yo creo que va a ser ya una moda. No, yo creo que no. Que es imposible que no vayan a La La Land a estas alturas después de haberla encumbrado tanto. Yo creo que va a haber aquí un pucherazo. En plan, vamos a quitarle el mayor premio de todo. Yo creo que se colapsarían las centrales de reclamaciones de los Oscars que tienen. Pero bueno, si no se hubieran colapsado ya con el año de Broadway Mountain. Pero creo que va a ganar La La Land sí o sí. Y a mí no me gustaría que ganara La La Land, ya lo hemos dicho. Me gusta más Moonlight. Me gusta más La Llegada. Me gusta más Comanchería. Y si me apuras, me gusta más hasta Lion. O sea que... No lo sé. Es una ganadora digna. Porque no es una mala película. Pero creo que hay estas cuatro películas que he dicho. Comancherías, Arrival y Moonlight sobre todo, que están por encima claramente. Y muchas cosas en el aspecto interpretativo. En que son más... Tienen más cosas que decir. Tienen más importancia a lo que cuentan. Tienen más valores de dirección. Incluso, técnicamente, creo que son más brillantes en muchas cosas. Y a mí, pues eso, me gustaría que Moonlight, por ejemplo, llegara la sorpresa. Yo creo que la va a dar y, además, espero que la gane, que es mi favorita. ¿Sí? Sí. Más que La Llegada. ¿Como película? Vale. Más que Manchester United, ¿sí? No sé si ya lo tenemos claro. ¡Aaah! Bueno, pues nada. Estas son nuestras favoritas y veremos a qué pasa el domingo. Ya comentaremos a ver si hemos acertado algo, si no. Haremos un especial post-Oscar y os contaremos un poquito de nuestras impresiones y nuestras quejas y demás. Comentaremos qué tal la gala, qué tal Jimmy Kimmel y a ver cómo cantan. Así está mejor que Jimmy Fallon en el globo, porque madre mía. Bueno, pues nada, nos podéis seguir las cuentas de Twitter. ¿Cómo cantan, decías? ¿Quién? Sí, para ello cantar. ¿Cómo no cantan en Maston y Ryan? Se agradece. A ver, a ver lo que montan ahí. Bueno, pues nada. Harán un montaje de las dos canciones juntas, ya verás, dos en uno, para que no cante mucho, que es la gran favorita. Cierto. Pero bueno, veremos lo que pasa. Poco más. ¿Quieres que comentemos películas extranjeras? No, porque tú no has visto casi todas. No he visto ni una. O sea, tengo película para ver Tony. Sí, lo he visto de Salesman, que es una de las películas iraní de Asgard Farhadi, que ya vimos en el festival de Valladolid. Yo sé que he visto todas, y ya rápidamente, ya que estamos con las categorías grandes, espero que gane Tony Herman, pero parece que ha cogido la delantera de Salesman en las quinielas por el tema de que hay un boicot a los extranjeros. Por eso, bueno, el caso es que el director se han ido a ir por la política de Trump, ¿no?, y señal de protesta, y eso ha colocado su película incluso más arriba de las quinielas de lo que ya estaba. Es una buena peli, pero yo creo que no está a la lectura de Tony Herman, que es un película, aunque el que no la haya visto la recomendamos. Yo la recomiendo, Alberto no la ha visto, pero la recomiendo a cualquier persona porque es un película tremendo. Y luego hay otras tres dominadas, Tana, que es muy poca cosa, un hombre llamado Ove, que es asueca, muy poca cosa, y una muy interesante, que es la danesa Land of Mind, que es un episodio posbélico de la Segunda Guerra Mundial muy poco conocido y muy, muy brillantemente realizado, que me impactó mucho y sería también una digna ganadora, aunque tiene dos rivales muy fuertes y no creo que así suceda. Así que, nada, que gane Tony Herman y será lo más justo. Lo dejamos ahora sí. Lo dejamos ahora sí. Nos podéis seguir en las cuentas de Twitter, en la página web de Internet y también aquí en la página de YouTube de Criticados. Y estaremos aquí en el estreno de la semana y después en el post-Oscar para todas nuestras impresiones. Exacto, que en la crítica de esta semana hablaremos de Fences, otra de las nominadas, que le puede dar a Dence de Washington. Veremos si sí o si no el Oscar a mejor actor y casi seguro que a nuestra amiga Viola Davis es la actriz secundaria que parece el Oscar más cantada de la noche. Exacto. Bueno, pues nada. Hasta aquí. Nos vemos. Hasta aquí. Nos vemos. Hasta luego.